Primer paso, instalación del trípode. Se procede a levantar el trípode a la altura del mentón del usuario. Y se aseguran las patas. Luego de manera perpendicular se deja sobre el punto de referencia. Y se aseguran las patas lo más firmemente en el terreno. En el punto en el que se estaciona el trípode y próximamente la estación debe tener coordenadas y cotas conocidas. La base del trípode se debe dejar lo más horizontal posible. Y se procede a la instalación de la estación total asegurándola con el tornillo a la estación. Luego se nivela el niveler esférico de la estación. Con dos de las patas del trípode. La idea es dejar la burbuja lo más al centro posible. Luego se procede a prender la estación con el botón superior derecho. Con este paso se abren las primeras opciones que muestra la estación total. La cual es el nivel digital y la opción que en este caso es el botón F2 para prender la plomada láser. Luego de tener la plomada láser se procede a ver que tan cerca estamos del punto y a acomodarla sobre él con dos de las tres patas del trípode. En este caso la plomada láser no se logra captar con la cámara por problemas de luz. Una vez que se logra plomar la estación al punto se procede a nivelar el nivel esférico. Que está en la base de la estación. Con dos de las tres patas del trípode. Luego se procede a nivelar el nivel digital que se presenta en la pantalla de la estación. Para esto se utilizan los tornillos nivelantes que están en la base de la estación. Dejándolo con un error máximo de cinco segundos. Una vez nivelado nuestro nivel digital podemos proceder a trabajar con nuestra estación. Con el botón OK nos asignamos a un menú. Para poder acceder al menú principal presionamos el botón escape. Luego seleccionamos la opción dato en trabajos y seleccionamos un trabajo nuevo con el botón enter. Como podemos apreciar al lado derecho aparecen unos números. Estos son los datos que existen por cada trabajo. Nosotros seleccionamos un trabajo nuevo con cero puntos. Luego en las coordenadas tenemos que también seleccionar el trabajo con cero puntos. En detalles del trabajo con motor enter podemos modificar el nombre del trabajo. Para poder ponerle el nombre que usted quiera. La escala la dejamos tal y como está, por default. La escala la dejamos tal y como está. Luego accedemos al menú y con el botón func podemos cambiar de página hacia coordenadas. Aquí ingresaremos las coordenadas al punto donde estamos estacionados. Que en este caso serán 1000 para el norte, 500 para el norte y la cota de 100. En HI se ingresa la altura de la estación. La cual se mide desde el punto estacionado hasta la línea para medir que se encuentra en el borde de la estación. Luego en la estación de referencia tenemos que ingresar las coordenadas de la estación hacia donde nos vamos a calar. Como en este ejercicio de prueba ocuparemos las coordenadas de 1000 para el norte, 505 para el este y la cota de 100. Esto significa que nuestro este estará corrido en 5 metros. Aquí nos instalaremos con el calón a 5 metros de la estación para verificar las coordenadas ingresadas hacia el calaje. Una vez calado hacia el punto procedemos a capturar la información existente en terreno con el botón derecho de la estación para que sea una lectura rápida. En caso de que quieran una lectura con más tiempo procedan en la pantalla con el botón F4 en registrar. Esto es para atraer al sistema de coordenadas. Una vez calándolo hacia el punto se puede empezar a leer a los demás puntos. Una vez finalizado el trabajo procedemos a retirar los datos mediante USB. Para esto seleccionamos la opción USB que se encuentra sobre el botón F3. Hay dos tipos de transferencia de datos, los tipos T y los tipos S. Procedemos a guardar los tipos T. Se selecciona y se sigue en guardar datos. Se elige el trabajo a guardar. Luego se aprieta el botón OK y se guarda el sistema que uno necesite. Luego se guardan los datos observados. Se aprieta la tecla OK y en este caso lo vamos a sobreescribir. Se aprieta sí. Y luego procedo a guardar todos para una mejor utilización de datos dependiendo del programa y para que se necesite. Los cuatro sistemas se guardan de igual manera que el primero. Luego procederemos a guardar los datos de tipo S. Esto es mucho más rápido y sencillo. Solamente se aprieta guardar datos. Se elige el trabajo a guardar. Se aprieta OK, OK nuevamente. Y de esta manera se finaliza lo que es captura de datos mediante USB. Procederemos con la utilización de los datos con el programa TopCountLink. Procedemos a buscar los archivos guardados en el formato que queramos, en este caso X, Y y Z. Nos tirará las coordenadas tanto ERTE, Norte, la cota, el número del punto y los códigos y el trabajo. Con esto podemos guardarlo en el formato SCD. Nos vamos en formato de archivo y elegimos SCD. Con la descripción X, Y, Z y descriptor y guardamos nuestro trabajo. Aquí abrimos nuestro SCD y nos damos cuenta que está punto, norte y este. Para poder pasarlo a AutoCAD, ocupamos el comando con catenar y procedemos primero con los estes, coma, comillas, coma, comillas, coma y el norte. Para dejarlos, 500, coma, mil. Luego arrastramos hacia abajo para tener los demás datos. En AutoCAD, con el comando puntos, lo seleccionamos. Con el clic derecho, pegamos los puntos y nos saldrá en AutoCAD. Como podemos ver, son los mismos puntos que teníamos en terreno. Activamos OSNAP para ver los puntos, para proceder a dibujar una polilínea, para ver cómo nos quedó nuestra poligonal en terreno. Otra forma de abrir los archivos sin que no tenemos el programa, es con clic derecho, abrir con el bloc de notas. Aquí como podemos ver, nos tirará todos los datos de la estación, el instrumento, los puntos, X, Y y Z, nuestro descriptor y la cota. Procedemos a eliminar lo que no nos sirve, ya sea los datos de la estación, X, Y, Z, todo lo que sea letras y el resto, para dejar solamente las coordenadas. Luego, ordenamos nuestro bloc de notas y colocamos el comando Point y separamos cada coordenada con un espacio. Luego lo guardamos como un script para poder ingresarlo a AutoCAD. En AutoCAD, en un nuevo dibujo, arrastramos nuestro script para ver qué tal nos queda nuestro trabajo. Para poder buscar los puntos, ya que no los podemos ver porque son muy pequeños, hacemos un zoom extendido. Si es que no lo podemos ver, podemos cambiar el formato de punto con el comando DDP Type. Como nos damos cuenta, los puntos también están graficados, pero nos falta uno. Usualmente, cuando se hace con bloc de notas, no siempre queda muy bien, porque no se recopilan los datos como en el programa que está hecho para la estación. Gracias. 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 Gracias.